Dicen que como que tuvieron ahí problemas ayer y por eso ya nos los dejaron ahora. ¿Cómo está la cosa? Para ti, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque tú has venido prediciendo algunas cosas que se los advierto. Fíjense que yo, la verdad es que yo no es que yo haga los videos que hago con mala intención para afectar a la gente que viene acá. No, yo lo entiendo. A mí me gusta mucho el ambiente de acá, pero el ambiente sano, ¿verdad? Y pues yo lo único que les he venido recomendando es que acaten las normas y las reglas que les pone la alcaldía porque lo que tratan de hacer las autoridades es cuidar el parque para que todos tengamos un lugar de entretenimiento. Es que es un parque histórico y con mucho, 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 mucho que poder investigar acerca de lo que encierra el Parque Libertad. Tanto en lo económico, en lo político, en el entretenimiento y bueno, tantas cosas. Sí, es un lugar histórico que se tiene que cuidar y pues lo que pasa es que a veces hay personas, no todos, porque yo conozco mucha gente de acá que son buena gente y que acatan las reglas, ¿verdad? Pero a veces por unos pagan todos, ¿verdad? Mi consejo es que traten la forma de seguir lo que la alcaldía les pide para que les permitan seguir acá porque la verdad es que es bonito ahorita venir y escuchar el parque así en silencio, sienta hasta raro, la verdad. Pero bueno, ojalá que tratemos ahí la forma de organizarnos bien, ¿verdad? Es difícil porque la verdad no es igual venir, escuchar el ambiente, el ruido, el pulum pulum, ver las señoras, los señores bailando y haciendo de la tarde o en el Parque Libertad un entretenimiento. Pero parece que también mucha gente lo han tomado como forma de hacer dinero. Porque yo he estado leyendo, escuchando y viendo algunos videos de youtubers de España, de Estados Unidos, que están copiando todo lo que los youtubers de aquí han subido y están sacando pedacitos de los videos anteriores y los están subiendo como actuales y están diciendo esto es lo que pasa en el Parque Libertad. Yo vi un video de eso que sacaron una partecita ahí de contexto, no sé de dónde era esa persona, pero se hizo viral ese video, un video de la EDI, donde estaba haciendo ella una broma de que le estaba sacando la cartera al magnate, creo que era, y lo sacaron de contexto. Es el compañero de ella. Sí, correcto. Y no, sí, la verdad es que yo no veo mal que los youtubers de acá pues se vengan a rebuscar, ¿verdad? Pero quizás que también tengan más cuidado, porque ese mismo video que se hizo viral en otro país, alguien de aquí lo tomó. No, claro. Entonces es de tener cuidado que es lo que están compartiendo, porque hasta ellos mismos están afectando. Imagínate ahorita, hay muchos youtubers que ahorita ya no están creando contenido, porque si no hay combo no hay contenido, ¿verdad? Entonces es de que tengan cuidado en el contenido que comparten también y que no motiven a la gente a no salir con esos títulos a veces que ponen ahí que fulanita dijo tal cosa de sutanita y que fulanito dijo esto, porque eso puede generar después discordia entre los bailarines. Ya lo generó. Ajá, y ha generado discordia y después se hacen los problemas, ¿verdad? Así que yo como consejo en Buena Onda les digo eso, ¿verdad? Yo, a mí me encantaba venir. ¿Qué onda, Teto? ¿Cómo estamos? Me alegra muchísimo que estés aclarando toda esta situación, porque hay muchos youtubers de aquí que, francamente, te voy a hablar así, no están de acuerdo con los videos que salieron porque son videos antiguos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos youtubers están buscando una respuesta. ¿Por qué se están utilizando videos viejos? Y entonces quiero aclarar personalmente que el 5 gente, el 5 es lo que nos está dando un consejo. Es cierto que utilizó un video antiguo de otros youtubers que ni siquiera él sabía. Quizás ese fue un error que tuvo al escoger el video, porque fue un video antiguo. ¿Eso es nuevo? Sí, mira, déjame decirte, el video que salió en el canal tuyo llevaba más de 4 meses puesto ya en la plataforma. ¿Cuál de todos? El último, el de Anita, el pajada con la catracha, el que pusiste en la cuarta. Ah, ajá, ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que ese video, para que entiendan lo que pasó y aclararlo, porque hay un mal concepto de lo que pasó realmente. Ese video pasó más de 4 meses, se puso y en el momento el youtuber, no solo tú, los youtubers que lo pusieron, dijeron que había sido hoy. Y da la casualidad que al rato llegó la policía y se lleva a Anita, ¿entiendes? Quizás haya sido, no sabemos si fue por el video o no sabemos si fue por otra cosa. Pero al ratico llegó, se llevaron a Anita por eso del video, no estamos seguros si es por eso del video, pero bueno. Y entonces lo que pasó fue que todavía Anita está detenida en el psiquiátrico, porque es una mujer, una persona especial. Entonces, por eso es que todos los youtubers están pensando que estuvo mal hecho el hecho de usar ese video. Fíjate que, vaya, es que este es el problema. No importa si el video fue de hace 3 meses, 4 meses. El punto es que ha pasado eso aquí y hemos visto que han pasado muchas cosas más. Bueno, yo he visto ahí videos de señoras que muestran más de lo que tienen que mostrar. Y recordemos que aquí es una plaza también donde vienen niños, ¿verdad? Hay muchas cosas que se han estado dando acá y no debería ser así. Yo recuerdo que en el 2021, cuando yo vine la primera vez acá, era todo baile, era todo diversión, entretenimiento sano. Bueno, pero quizás ahora, algunos, tal vez, por generar más contenido, y no digo que todos, ¿verdad? Pero como que alientan a que esas cosas se estén dando aquí en el parque. Y no debería pasar. Porque al final de cuentas, de aquí es de donde sacan contenido muchos. Y yo no veo nada malo que saquen contenido, si yo también soy creador de contenido, ¿verdad? Pero tengan cuidado porque esos mismos videos que ustedes suben como creadores de contenido, esos mismos videos le pueden dar mala imagen al parque y al final van a salir afectados los de los combos, los bailarines, y ustedes mismos como creadores, ¿verdad? Ese es el consejo, ¿verdad? Y si los videos son viejos, recuerden que eso queda en internet. Que haya sido un video de hace tres, cuatro meses, no quiere decir que no ha pasado. Es como digamos, vaya, tal vez la comparación esté un poco fuera de contexto, pero digamos, yo que hablo temas de política, un político que robó hace tres años, que haya robado hace tres años no quiere decir que no haya pasado, ¿verdad? Es igual a mí. Hace poco se dio un caso del delcan, que se tiró la vía. Yo lo vi, sí, y ya lo sancionaron. ¿Y por qué vos no lo reportabas y reportabas las cosas malas del parque? Ah, papito, que no me ven en Twitter, que yo lo reporté eso. Yo lo compartí, papá. ¿Pero en tu canal no lo reportabas? Pero en Twitter tengo 36 mil seguidores también, señor. ¿Por eso reportar las cosas malas del parque? Oye, cinco. Y no reportar las cosas malas del parque. Señor, vaya a buscarme en Twitter, ahí está el reporte, incluso el BMT. Usted no se ve mucho como en YouTube. Oye, este mismo. Cinco. Más de dos millones de visualizaciones tengo en Twitter, hijo. Es donde la gente más se informa. Es que vos igual no te no buscas. Te no buscas las cosas malas del parque. No, señor, mire. ¿Por qué no sacan las cosas malas que se soportan? Yo veo que vos venís aquí confrontándose. No, no, no te estoy confrontando, sino que yo veo que vos y te no buscas las cosas malas del parque. Mire, mejor, mira, acepta algo, acepta algo. Que aquí hay cosas que se están haciendo mal. Yo sé, mire, yo sé. Cinco. Entonces, yo he venido aquí. Mira, te voy a decir a lo que yo he venido. Oíme, oíme. Te voy a decir a lo que yo he venido aquí al parque cuando yo he venido. Yo he venido aquí a ayudar gente. ¿Sí? Yo he venido aquí a divertirme. Y dejé de venir por una sola razón. Porque aquí de repente a veces se arman deschondes. Y ese ambiente, pues yo creo que a mis suscriptores, a la gente que me sigue, no le llama la atención. Y he mostrado las cosas buenas del parque. No me puedes venir a decir a mí, ay, ¿por qué no mostrar las cosas buenas? Uy, hacia aquí, mira, he tenido hasta 3.000 personas conectadas. Y yo aquí mostrándoles. Miren qué bonito. Vengan al parque. Anda a ver esos videos, hijo. Salió un video donde sale la robotina bailando con una anciana. Y la señora se para. ¿Por qué esos videos ustedes no los sacan? Que son las cosas buenas, positivas del parque. Porque yo no soy Dios para estar en todos lados. No, amigo. Pero ¿y por qué se robó para ganar los contenidos malo? Mira, solo acepten algo. Solo acepten algo. Que hay que cambiar las cosas como se están. Mira, solo te voy a poner el ejemplo. Mira la grama que pusieron ahí como hasta ahora. Mira, toda la gente aquí, no digo que los bailarines, pero los que vienen acá y generan ingresos de acá, ya sea combos, bailarines o creadores de contenido, deberían de contribuir a que se cuide el parque. No me vengas a reclamar aquí que ¿por qué vos no subís esto? Yo no soy Dios. Yo tengo muchas cosas. Yo creo contenido, pero yo tengo muchas cosas más que hacer aparte de eso, de crear contenido. Yo muestro acá las cosas buenas que hay y las he mostrado. Y los que me han visto aquí haciendo cosas buenas aquí en el parque, lo saben. Yo vos nunca te he visto aquí. No sé cuánto tengas de crear contenido. ¿Cuánto tenés vos de crear contenido aquí? Dos años. Nunca te había visto, papá. Pero yo sí he venido aquí a ayudarle a gente. Y hay muchos de acá que me han visto y me han ayudado a esos proyectos que yo he traído acá. Ajá. No me digas que yo no muestro las cosas buenas. Y en mi video yo siempre le digo a la gente, vengan al parque, vengan a apoyar, vengan a divertirse. Pero yo dejé de venir y dejé de decir eso porque ¿cómo le voy a decir a la gente? Vengan al parque, vengan a divertirse cuando van a ver a mujeres pelándose esto de enfrente o tirándose ahí tuerqueando en el suelo o mujeres y hombres dándose riata. ¿Cómo voy a promover eso yo? Es una mala imagen para el país y para la plaza. Pablo, ¿por qué no das una solución o decirle al alcalde que por qué no...? ¿Y qué crees que he hecho, pues? ¿Y qué crees que he hecho? Espérame, espérame, que te diga. Sería bueno que a toda esa gente que hace desorden que le den una carta que no vengan, pues. ¿Y qué crees que es lo que he dicho yo? ¿Qué es lo que usted ha dado? Es que, se vea... Mario Durán, hagan algo. Mira. Dependan eso del seguro. Se nota que vos solo venís a hablar por hablar porque eso es lo que yo he hecho. No, bien. He dado consejos. Yo me he robado el Tecnoboca. El Tecnoboca yo le digo por cada canal. Yo no soy Tecnoboca, maje. ¿Qué he dicho yo? Si ustedes necesitan sacar a alguien del parque que está haciendo las cosas mal y los está poniendo en mal a ustedes, vayan con el alcalde. Si el alcalde no les hace caso, vayan con la policía, que la policía en dos patadas se los va a quitar de encima. Eso es lo que yo he dicho. Yo no he dicho aquí que... Pero no lo hacen, que lo suspenden. Pero esa es culpa mía. No. Yo lo denuncio. Yo lo denuncio. Mario, aquí no hay que buscar culpable. Busquemos cómo hacer una alianza entre los youtubers. Tú tienes muchos seguidores. Entonces, procuremos... No es que vengo yo tampoco de representante de nada. No, claro, claro. Disculpa que te corrompas. Pero si yo vi de tu video, vi el de Tecnoboca y también vi del otro. Y lo vi a completo. Si tú dijiste lo que acabas de decir. Si. En eso estoy todo lo correcto y yo te lo rectifico y te lo puedo comprobar. Venga aquí. Y yo te lo puedo rectificar y comprueba. Pero oíme bien lo que te voy a decir. Pero si tú dijiste. Hagan algo y quiten ya ese desorden de Plaza Libertad. Yo dije eso. Sí, lo dijiste. Muéstrame dónde dije yo eso. Sí, lo dijiste. Muéstrame dónde dije yo eso. Y para qué hagas el controverso. Y te lo estoy diciendo así. Y yo te lo digo, te lo digo. Mire, ¿sabe por eso es que tienen el problema acá? Que ustedes serman chambres donde no los hay. Jamás he dicho yo que quiten. O sea, decir que terminen el desorden. ¿Usted hace desorden? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se siente eludida? Usted hace desorden. Espérese. Usted hace desorden. ¿Ustedes hacen desorden? No. No. Entonces, ¿por qué se sienten afectados por lo que yo dije? No, es que los videos que ustedes han subido nos han visto afectados a todos. Porque ustedes no se organizan. No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. No solo lo que hacen desorden. Que el que haga desorden, que lo saquen, que lo pongan, que no lo dejen venir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es que hacer? ¿Qué es lo que yo dije? Y lo malo que usted dice es que aquí está la nueva forma de rankear a la gente. ¿De qué? La forma de rankear a la gente. Cuando vos le decís a alguien. Mira, cuando usted... Cuando ustedes ven que les caen, cuando ustedes ven que les caen, hasta tres bailarines ahí. Mire, yo he visto videos donde hay bailarines ahí. Pero ustedes dicen que los combos le exigen a la gente. Los combos no le dicen. Los combos le dicen. ¿Y cuándo yo he dicho eso? Espérate, espérate, espérate. Mira, a mí no me vengas a decir lo que otros han dicho. Vos decime lo que yo he dicho. Yo soy 5TV. Vos decime lo que yo he dicho. Yo nunca he dicho que los combos le piden a la gente. Porque a mí no me consta cómo es que funciona lo que tienen los combos y los bailarines. Espérate, pues déjame terminar. Déjame terminar. No, espérate. Está tratando a la gente que sí. No, espérate. Dejame. Pero mira. ¿Qué te parecería vos? Espérate. ¿Qué te parecería vos? Espérate. No, pero es que no me vas a hablar, no. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. Porque hasta dicen, son gente huevona que no se... Por esa gente así es que después se meten en problemas, miren. Ese señor, ese señor que está ahí es uno de los que les ha causado problemas. Sí. ¿O no? Hasta todavía dicen. O no. Son gente huevona que no hacen nada. O no. No se ha peleado hasta con la llave del señor. Ya ven lo que les digo. Y a mí me vienen a culpar por eso. Mírame, hoy te voy a decir esto de lo que dice la renteada. Voy a hablarte de lo que... Imagínate. Voy a hablar de... Vengo con mi familia a divertirme y a ver cómo está. Y miren cómo reciben ustedes a la gente que está aquí. Si vieron el video, si vieron el video que yo vengo a hacer aquí, si hubieran visto lo que yo he dicho antes de hacer este video, no me estarían reclamando porque he venido a hablar bien del parque y ustedes me están demostrando... Mírame, hoy te voy a decir esto de lo que dice la renteada. Oíme. Oíme. Este, hable uno a uno, este. No háblate de la renteada. Que esto sea con decencia. Si él está... Miren, miren, espérate un momento aquí. No tiene persona. Espérate, cita. Pero estaba Madeline, París Madeline, y estaba la Mari. ¿No te ha dicho lo que renteaba? Sí. Ahí está. Pero es que mire. Y el gallo Claudio. Espérame. Pero lo que te quiero decir, yo ahí estaba, pero en el video yo no salí. La señora dijo... ¿Entonces por qué se siente eludida? Espérame, la señora... Es que me siento eludida lo que vos decís. La señora, claro, ahí dijo, dijo la señora... ¿Por qué pararon la música? Pino, rayo, Claudio, le dijo... Ah, no, dijo, aquí si no pagan música, en los combos ya no tocan, dijo. Porque es la mera realidad. ¿Usted le pidió dinero a la señora? Ah, pues, nadie le pidió. No, ¿verdad? Pero la señora preguntó. ¿Usted no le pidió dinero a la señora? No, la señora preguntó. Es que no en ella, sino que los contenidos, los temas que usted le pones... Los que tú ven, la alcaldía, ven y esto es lo que están... ¿Qué le ponen como... Miren, miren, ¿quiénes son los que la están cagando? ¿Yo o los que hacen eso? Ustedes, porque ustedes... Vos, mira, vos poco venías a grabar aquí. No, es una mala palabra. Quiero dejarles claro algo, gente. Vamos a hacer la cosa con decencia. Si acaso quieren, si acaso quieren preguntarle algo al 5, que sea con decencia, gente. Estamos en la Plaza Libertad. Vamos a dar el ejemplo. Cada cual pregunta lo que desea, si él desea contestárselo. Por eso, que vamos a los temas que le ponen a su canal y la forma de que hagan. Es una gran cosa. Dele. Y nosotros venimos a disfrutar. Sí, claro. Yo también en su venido. Esta persona comete errores. Exacto. Y yo he dicho que no son todos los que hacen. 5, usted decía. Unámonos para hablar en bien de nuestro país. Pero es que así no se puede. Tenemos un buen mensaje. ¿Saben qué pasa? Todas estas cámaras que tengo aquí ahorita, se va a volver viral este video. Y los afectados aquí, ¿quiénes van a ser? ¿Yo? Todos. Vos tenés, mira, vos tenés mucha clase con lo que es la política. Sería bueno que vos dijeras, digamos, que hicieran eso. Digamos, si ella hiciera desorden, un ejemplo, que le den la alcaldía una carta, que no venga al parque. Eso es lo que yo he dicho. Eso sería un error, pero por uno. Van a pagar todo. Eso es lo que yo he dicho. Los turistas, ¿por qué vienen aquí? Por ver a la gente bailar. ¿Vos crees que los turistas, los bailarines están pensando? Allí habían unos turistas que vienen desde Las Vegas. Ahorita me los encontré. ¿Ustedes creen que los turistas vienen para que me vengan aquí ustedes a reclamar a mí? ¿Y los que están ahorita de República Dominicana, que venían a buscar a José Lito, al de Oro y a Oro? No, vos no, vos no. Pero aquí, bueno, el señor acá, enojado conmigo. Sí, porque sí, porque va a tener... Es que no le pongan temas maliciosos y... Es que aquí, si yo no le estoy haciendo nada para que me tenga miedo. Y usted va a tener miedo. Pues no está diciendo que no tiene miedo, pues. ¡Voyate! Bueno, la idea, pues... Mira, ¿saben qué? Suerten, organícense y espero que no tengan más problemas. Por lo que veo ahora, han tenido un problema y por eso no hay combos. No sé qué pasó. No me interesa tanto. No, por ahí me dijeron y rompieron las reglas que les pusieron. No me vengan a echar la culpa a mí. Ya ven. Son videos, son videos, preguntá y te voy a dar cuenta. Ya ven. El Twitter está recomendando que cierren todo eso. De verdad, gente, yo vine haciendo...